Bueno, aquí me ven esta pequeña colita y es que estoy en la panadería que queda justo al lado de mi casa Se llama La Narcisa y estaba comprando el pan que hoy lo vendieron a la 1 de la tarde Como escuchan Hola a todos, espero que se encuentren súper bien, si eres nuevo o nueva por este canal Me presento, mi nombre es Angla y soy una youtuber cubana que hace videitos sobre vlogs, reacciones, videos de entretenimiento y mucho más Y te doy la bienvenida a este nuevo video y al canal Y bueno, ya seguro vieron la miniatura y el título, hay bastante aire, espero que me estén escuchando bien Les voy a estar haciendo un videito donde les voy a estar mostrando como es la situación para adquirir algunos productos Ya que hoy nos toca comprar cosas para la casa para comer porque no hay y hay que comprar, no sé Vamos a ver que encontramos aceite, sí sé que hay que comprar así que nada El día de hoy básicamente es eso, me van a estar acompañando en todo este proceso de comprar las cosas que hace falta para la casa Para ver cuánto gastamos, cómo es todo esto Bueno, para aquí esta sombrita, media sombrita para decirles que acuérdense de suscribirse, toquen la campanita de notificación para que no se pierdan ningún videito Y bueno, ahora lo primero que vamos a estar haciendo, que vamos a estar haciendo Yolandi Lo primero es que vamos a ir a comprar el pollo No, el pollo quedante El pollo es aquí El pollo quedante, bueno nada, que lo primero que vamos a hacer es ir a comprar pollo Que es lo que tenemos en mente Así que vamos a ver si se nos da Ustedes se estarán preguntando que por qué estamos comprando el pollo en esta casa Y es que esta casa es una Mipime Las Mipimes son las micros, pequeñas y medianas empresas Enfocadas al desarrollo de la producción de bienes y la prestación de servicios Y bueno, como pueden ver venden aceite, galletitas, pollo y muchas cositas más Hay Mipimes que venden diferentes tipos de cosas Pero bueno, en esta en específico fuimos a comprar el pollo Gracias a todos Vamos a la pucería, eh No, no, nunca han hecho No, 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 no Claro que no creo que tiene verde ahí o no Verde lo que queda aquí más o menos es esto Sí, eso... Eso no está bueno ayer, ya yo que sí Es lo que tiene ayer Aguanto Pero esto lo va a venir a decir así, por favor No, 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 no Bien, quería mostrarles Este es el cine de aquí, de mi pueblo Es todo esto aquí Está grande Pero ellos no ponen películas ni nada, miren Hola Bueno Acabamos de llegar del pueblo Y estoy obviamente en casa de mi suegra No en mi casa Porque Para todo aquel que no sepa Yo como en casa de mi suegra Y hoy Salimos a comprar las cosas Como les dije Y bueno Yerandi tienes que venir acá Yerandi vamos a llamarlo Para que nos ayude a enseñar las cositas Ya no quedaba aceite Y hubo que comprar aceite Que compramos Este pomito Que costó 600 pesos Vayan sacando Cálculo por ahí No había tampoco plato fuerte Y hubo que comprar Y se compró este Paquete de puño Mirenlo De donde dirá que es Como árabe No sé Este paquete de puño Que costó 1300 Que ese Dice mamá Yerandi Que es mudo Como contramudo Yo no sé mucho de esas cosas Y lo otro que compré El especial de la casa Mira que plátano Esto es platanito Parece que están podridos La verdad no es que estén muy lindos Pero bueno 50 pesos costó esto Esto parece que le hicieron una herida No es que lo empataron Que se lo cosieron O algo no Como que cosieron el plátano Dice Ok Yerandi Que eso fue Que lo cosieron Para empatarlo Él tiene cada cosa Bueno esto costó 50 pesos Y un juguito Que le compré a mi hijada Que vamos a ir a verla Ahora que está enfermita la niña Este aquí que costó 160 pesos Que por cierto Subió Subió el peso No que por cierto Me faltaron por darle 10 pesos Al muchachito Quiero pagárselo Yo en mi mente era 150 Nada Que entonces en estas cositas aquí Un cálculo promedio Contando el juguito 1.300 1.900 2.050 2.500 2.500 2.500 Y que les puedo decir Que el salario mínimo De un cubano es de 2.100 pesos Y es lo que se nos acaba de ir En este momento Si ya con esto Compraste lo del mes completo Tienes que vivir con esto El mes completo No y es imposible Miren Nosotros ayer compramos también Les voy a mostrar Yerandi las croquetas que compramos ¿Qué cuánto costó al final? 200 pesos 200 pesos Súmenle Si eran 2.100 2.100 Ahora son 2.400 Compramos estas croquetas también Para ir variando Porque sabes lo que se ajusta A nuestro presupuesto Esto lo hacen la gente en la calle No es que sean de No en la calle Es radical En sus casas Las fabrican las personas en sus casas Las venden a 10 pesos 20 pesos A 10 pesos la croqueta Y compramos 20 200 pesos Como pueden ver Es un pomo de aceite Con unos platonitos Y un paquete de pollo Y un paquete de pollo Bueno un paquete de pollo Porque no es un paquete Eso es lo que pudimos comprar Que eso no debe durar ni 2 semanas ¿Sabes? Y entonces ¿Qué pasa? Compramos el pollo Porque la carne de puerco Es muy muy cara Y en estos momentos No podemos Para carne de puerco Entonces el paquete de pollo Es lo que más se ajustaba A nuestro presupuesto 5 libras 5 libras es eso Que eso es Poquitísimo Pero bueno Es para lo que nos alcanzó Esto No da el mes entero Obviamente que no Y bueno nada ¿Qué? Yo le quería hacer este video Para ir mostrándoles Más o menos Como es El comprar las cosas Y tal Pártalo Me digo El gato No quiere ni que lo llames así ¿Qué le pasó a la nariz? Es un lunar ¿Un lunar? Ay qué bonito A ver si me lo hace hacer a la cámara No No sé A ver si me lo hace Está el gatito aquí Acá se llena El que? El mejor cazador ¿El qué? El mejor cazador ¿Qué? ¿Qué? Que me dijeron Que querían verme Como cocinando cosas Y así Y yo quiero enseñarles Cómo es que aquí en Cuba No sé si el pudín La verdad no sé si el pudín es cubano O de dónde sea el pudín Pero les voy a estar enseñando Cómo yo hago El pudín de pan Según lo que sé más o menos Siendo que como yo lo hago exactamente Es que hay que hacerlo Cada persona es diferente Y lo hace según su forma Pero bueno nada Que hoy en el día de hoy Les voy a estar comentando Enseñando cómo hago el pudín Claro después de que haga el pudín Todo el mundo va a probar el pudín Para que me dé el visto bueno A ver cómo quedó Bueno voy a coger La batidora De mi mamá Vamos a conectarla por aquí mismo Al lado de los niños Vamos a conectarla por aquí Les voy a ir comentando Básicamente los ingredientes Y tal Que hay que tener Y es Una lata de leche De vaca Eh sí porque Leche en polvo no tenemos Que con leche en polvo queda Aún mejor Un Un huevo puse Hay que hacerlo con Yo lo voy a estrenar en este caso Con tres huevos Porque no hay pa' más Gracias que aparecieron esos huevos Una lática de azúcar Cinco panes Y una pizquita de sal Y bueno A esto también hay que hacer un caramelo En la vasija donde se va a echar Pero bueno Todo esto se lo voy a estar mostrando Ahora Ya voy a pasar ahora a Eh Poner todos los ingredientes En la batidora Para batirlo como tal Y ya poco a poco les voy mostrando lo demás Bueno aquí vamos a estar cogiendo la leche Una latica de leche condensada De leche Obviamente Decimos leche condensada No porque sea una lata de leche condensada Lo que vamos a utilizar como tal Es el recipiente donde está la leche condensada Aquí en Cuba Como que Se coge para medir Se coge para medir Entonces Todas las medidas aquí Son con una lata de leche condensada Y es una latica de leche condensada Lo que le vamos a echar de leche Bueno Los panes que estuve consiguiendo son esos Están Duro Ellos están Duro Pero fueron los que conseguimos Entonces Miren Apareció por aquí La latica Está bastante oxidadita Porque ella ha dado muchas batallas ¡Gracias! ¡Gracias! Situación que la tapa ahora no sale Ahora lo que toca es hacer el caramelo en el recipiente Donde voy a estar haciendo el pudín Y bueno, ustedes van a ver todo este proceso Aquí, claro, voy a hacerlo con azúcar morena Porque vuelvo y repito No hay azúcar blanca Dulce guayaba 150 pesos costó No sé si sepan Esto no es membrillo Esto es como tal Es dulce de guayaba Y voy a A echarle unos pedacitos al pudín Vamos a ver qué tal queda Miren Ya se está empezando ¿Ven? A derretir Un poquito así ¿Y qué pasa? Que todo eso Hay que ir dándole vuelta con cuidado al recipiente Para que ese caramelo Como que se pegue Estoy enfocado así Para que se pegue como en las paredes del recipiente ¿Ven? Ese jarrito En la cuchara Se hace como especie, mira, de un caramelo Esto es lo que más me gusta Espero que este video los estés gustando, por favor Y no se me aburran Suscríbanse si aún no lo has hecho ya esta parte del video Please, please, please Para ver si llegamos a los diez mil Y claro que sí Y bueno, nada ¿Qué? Vamos a continuar con... Cocinando con auna Sí, estoy cogiendo agua del piso de un cubito que tenemos para cocinar Porque tristemente no hay agua en la casa Y bueno, voy a asegurarme ahora de que cierre bien el recipiente para poner el pudín en baño María Y esto se pone 45 minutos a partir de que coja presión la olla Y bueno, obviamente después de todo eso tuve que limpiar y recoger todo ese reguero Noticias 45 minutos después sacamos el pudín Y nos dimos cuenta mi mamá y yo Que la tapa había salido La tapa se le fue Lo de adentro, que es lo importante, está... Oh, yo lo veo bien Ahora bien, yo lo voy a sacar con un plato ¿Sabes? Para ponerlo a enfriar Y después, más tarde Mi mamá lo va a estar probando, llegando y lo va a estar probando Pienso que no se intoxiquen Yo pienso que eso haya quedado rico, haya quedado bien Pero ustedes, por favor, quédense hasta el final del video Para que vean cuál es su reacción Y bueno, acá vamos a llegar de casa de Yero Y llegó la hora De que vean el pudín Ay, que... Caballeros, como si ustedes nunca hubieran visto un pudín Perdona, es mi pudín, que lo hice con tanto amor y esmero Voy a coger lo que está aquí en el frío Pesa, pesa, se los juro Y nada, que voy a estar mostrándoselo Y voy a estar dándole un pedacito a mi mamá Un pedacito de Yero Para que me digan qué tal está Ay, miren Así quedó el pudín Miren eso Caballeros, eso se ve rico Arriba tiene dulce guayaba Miren La... Como decirles, el caramelo no llegó mucho abajo Pero... Bueno, este lado está feito Pero el otro lado está... Lindo Está bastante durito Está bastante... Vamos a ver, vamos a ver su reacción Caballeros Ay, pero no quedó muy duro Sí El pudín es duro Sí El flan es que es un poco más suave Mami, así o más ancho? No, no, un poquito que yo estoy llena ¿Así más o menos? Sí, así Lo voy a probar porque estoy muy llena Una probadita y aunque sea Está el pedacito de mi mamá Escaso Dale mami Vamos, prueba ahí, sí La reacción de mi mamá Para probar... Vírate para allá para que te vean Para probar... Mastícalo, oye ¿Qué? La cara de mi mamá Quedó malo ¿Qué le falta? ¿Qué está rico? Estaba... Guayaba Porque le eché guayaba Pero está rico Ay, pusiste una cara ahí Que parece que está malo Está rico Lo que me embulló Lo que me embulle Que me coman Pues eso ¿Cómo es? Vas a ir por el mundo ¿Qué te parece? ¡Payazo! ¿Cómo quedó? Pero no probaste casi Miren cómo tiene la de eso ¿Está rico, mamita? Bueno, dice mucho ¿Cuánto me le dan de uno al 10? ¿Puedo hacer... Dulcera? No ¿Por qué me dices esas cosas, Gerandi? Te veo atragantado ahí Como el... ¿A qué sabe a guayaba? Porque la guayaba sale fácil Bueno, bueno Quedó bueno Si está caliente Bueno, hay que ponerlo a enfriar Dale, papi Pruébalo Que aquí te voy a grabar Mira que lindo sales ahí Dale Una preciosa Mira eso Mira esa cara que se te ve ahí Mira, mira, dime algo Dale, prueba Papi, es el pedacito El que no tiene cosita prieta Mi papá es Juan Dulcero Así que me tienes que decir Mira la cara ¿Por qué poner esa cara? ¿Por qué poner esa cara, hijo? Papi, queda malito Estás dando una oportunidad a la parte de arriba Porque la parte de abajo no quedó muy buena Mira esa ahí Que tiene esa guayaba Dime, dime Delicioso Bueno, después de media hora Me está diciendo delicioso La cara que pusiste Quedó bueno Buenísimo Soy buena cocinera Y bueno, hasta aquí el videíto de hoy Espero que les haya gustado mucho A mí siento que me gustó bastante El pudín quedó súper bueno Yo comí un pedacito Tras cámara Y sí quedó rico Sabe mucho mucho a guayaba La guayaba como que se me fue para todos lados Pero quedó muy bueno Y nada Que les quise traer este videíto No es especie de vlog Porque no es un vlog como tal Pero bueno, nada Que es un videíto donde les quise mostrar un poco más de mi vida Díganme si les gustó esta parte de yo cocinando Para traerles otros videíto así aquí al canal Y nada Que si te quedaste esta parte del video Comenta Corazones rojos Y nada Que los quiero mucho Muchas gracias por siempre Siempre Apoyarme Miles de bendiciones Y cosas lindas para todos Y nos vemos en un próximo videíto ¡Muah!